hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a estar aprendiendo a tocar definitivamente los acordes con cejilla el día de hoy vamos a estar contestando una de las dudas que más surgen y sobre las que más me consultan en el canal que tiene que ver con los acordes con cejilla cómo tocarlos cómo hacer que suenen primero que nada una vez que suenan cómo hacer que suenen bien y sobre todo cómo cuidarnos las manos que es súper importante no terminar en una lesión en alguna contractura ni nada de eso son acordes en este tipo de acordes que son los que estaba tocando un poquito al principio del vídeo que son bastante frustrantes cuando uno está empezando a hacerlos y que no suenan que nos suenan mal o que me canso mucho las manos vamos a estar hablando entonces de algunos tips consejos algunos secretos o cosas mejor dicho que se omiten mucho al momento de explicarlo ya que te dicen no este acorde es así y pongo acá esto me toca y tiene que sonar y hay cuestiones técnicas que exceden no sólo a la mano que pisa el acorde sino a todo lo demás que nos van a simplificar un montón la tarea van a hacer que esto de estas cosas te salgan mucho más rápido y una vez que salgan van a hacer que suenen mejor antes que nada le quiero dar las gracias como siempre a todos aquellos que me dejan sus me gusta sus comentarios se suscriben al canal que ya estamos muy muy cerca de los 30 mil suscriptores ya andamos por 27 mil 600 lo cual es un montonazo teniendo en cuenta que es un canal que empezamos recontra de abajo con vídeos que la verdad no sabía si iban a gustar no iban a gustar si me iba se me iba a dar bien esto de youtube o no como habrán visto no tenemos apoyo de ningún auspiciante de ninguna marca ni nada entonces es todo súper remando y remando a pleno lo mismo si no estás suscripto que te suscribas porfa que me ayudó un montonazo al igual que en las redes que estoy en instagram y en tiktok como arroba clases de guitarra facundo donde te vas a enterar cuando subo vídeos nuevos cuando hago clases en vivo o inclusive cuando toco que también esas cosas me sirven un montón a poder difundir más y mejor mi trabajo así que si me podés seguir en esas redes te lo estaría agradeciendo un montón ya que me sirve un montonazo arrancamos con el vídeo gente en lo primero que nos vamos a enfocar tiene que ver con la postura y acá esto que decía un poquito no de muchas veces al momento de tocar el acorde con cejilla nos centramos en la mano izquierda que es la que pisa el acorde si tocan como derecho esto yo soy zurdo para todo lo demás menos para tocar la guitarra que toco como derecho si tocas como zurdo estamos hablando todo lo mismo pero espejado entonces lo en lo que nos vamos a centrar tiene que ver con todo lo demás que excede a la mano izquierda y es decir allanarle un poco el camino a la mano izquierda nosotros vamos a ver qué es una parte muy importante de la que no se habla tanto en la guitarra que es no soportar el peso de la guitarra con la mano que hace los acordes o que pisa las notas esa mano no tiene que aguantar peso fíjense que si yo largo mi mano izquierda la guitarra no se cae en ningún momento o que está tambaleando sea así si les pasa esto que la guitarra se está tambaleando probablemente estén haciendo algo mal esto yo lo hablé más en detalle en un vídeo que hice sobre la técnica no sobre la postura de la guitarra que lo pueden ir a chusmear después de este vídeo pero lo explico más o menos rápido es la postura de guitarra de música popular que es lo a lo que me dedico yo la cintura esta de la guitarra fíjense que apoya justo en mi muslo derecho el antebrazo va a apoyar acá en el borde no ni acá ni en esta parte ni en esta parte en este borde apoya y dependiendo lo largo o corto que tenga el brazo lo voy a ajustar o más cerca del codo o más cerca de la muñeca para que la mano que rasguea ande por este sector de la boca de la guitarra eso sería la prioridad no si yo hice todo eso fíjense que la mano izquierda en ningún momento se tiene que poner para estar ahí apretando eso es fundamental que lo hagan sino todo lo que yo hago con la mano izquierda si le tengo que aguantar o sea así a eso le tengo que sumar aguantar el peso de la guitarra me va a costar mucho más todavía entonces no es un detalle menor voy ahora es estrictamente a la mano izquierda y vamos a ver qué es lo que termina pasando cuando no hago eso me pongo así un poquito más de costado si se ve mejor si yo no estoy aguantando el peso de la guitarra con mi mano izquierda fíjense que entre el pulgar que anda por acá y entre el dedo índice se genera como un arquito hay como un arco ahí y ese arco está vacío digamos no estoy apoyando la guitarra sobre eso que es algo que nos pasa mucho así fíjense si lo hacen esto con la guitarra en la mano y vayan viendo si les pasa esto todo lo que estemos tocando nos va a costar un poco más yo lo que tengo que buscar es que haya una distancia entre la palma de la mano y el mango de la guitarra fíjense entonces porque voy a buscar que suceda eso hay varios puntos es siempre es importante a mí me gusta un montón esto de explicar las cosas sin que no sea así porque sí sino explicar de por qué suceden estas cosas y entender el fundamento que eso hace que lo aprendamos mejor y todo si yo hago este arquito que queda ahí en el aire me van a pasar dos cosas ni él ni el dedo índice se me va a ir muy para arriba ni el dedo pulgar tampoco se me va a ir muy para arriba voy a lo del índice nosotros vamos a buscar siempre que la fuerza se reparta tanto entre el índice como en el dedo pulgar la fuerza de la cejilla después las demás notitas del acorde eso es otra cosa que ya lo venimos trabajando un poco más pero en la cejilla yo voy a buscar repartir la fuerza entonces si yo aprieto mi cejilla con el índice muy desde arriba yo estoy apretando la digamos la cuerda la sexta la cuerda más de arriba desde la mitad del dedo eso ya cuesta muchísimo más fíjense que pueden hacer más fuerza con la punta del dedo que con la mitad es una cuestión ahí de física eso entonces la cejilla la voy a arrancar como si pisase con el índice la sexta cuerda pero de ahí para abajo ahí no si estoy sobresaliendo mucho estoy haciendo algo medio raro y fíjense voy para el dedo pulgar si yo hago esto sostengo acá el peso de la guitarra el pulgar lo más probable es que sobresalga así que no les habrán dicho muchas veces sólo habrán oído esto de el pulgar no tiene que salir para no se tiene que ver para adelante y que a mí cuando me lo decían yo me preguntaba pero por qué o sea cuál es de una cuestión estética y no es no es algo estético sino que tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen al momento de tocar las notas que esté más cómodo fíjense si yo tengo que el pulgar acá digamos esto sería la postura correcta no pisar acá con la yema del dedo con la punta del dedo pisar más o menos en en el medio de la guitarra ni muy arriba ni muy abajo anda por ahí si yo hago esto y no apoyo acá esto que decíamos de que que el arquito este fíjense que al momento de tocar mi muñeca queda en una posición bastante relajada ahora fíjense cuando subo el pulgar como se hace la muñeca ahí acá está la muñeca y si subo pulgar acá arriba la muñeca se torsiona ahora prueben este mismo movimiento muevan los dedos con la mano así y muevan los dedos con la mano más así fíjense que les molesta acá e inclusive no estamos pisando cuerdas con lo cual esto pisando las cuerdas y todo me va a costar mucho más entonces yo lo que voy a buscar es que mi muñeca digamos la muñeca izquierda no esté ni en una posición muy así ni en una posición muy así ninguno de los extremos está bueno porque va a ser mucho más incómodo imagínense que acá nosotros tenemos ligamentos tendones y de esto algún alguien que se dedica a la medicina lo va a tener mucho más claro que yo pero si yo hago esto estoy doblando cuesta mucho más que esto se mueva o que quede más flojito para poder tener la digitación correcta entonces voy a buscar siempre quedar en una pose bastante relajada la mano esto les va a pasar mucho a los que toquen que si ya andan tocando en vivo y tocan con correa o inclusive si ensayan con la correa si la correa va muy para abajo pasa lo mismo enderezo el codo pero la muñeca queda ahí entonces ojo con eso la correa de la guitarra no va tan abajo siempre busco una postura y media ni tampoco ahí súper arriba pero que es que por acá ya es una posición bastante bien entonces voy a cuidar eso de la muñeca lo mismo que decía del pulgar acá si yo aprieto lo mismo que nos pasó con índice no ahí me pongo un poquito más de costado si se ve mejor si yo aprieto con miedo índice la cejilla desde la mitad del dedo y estoy perdiendo un montón de fuerza que podría ser esta falange que es mucho más fácil no me estaría matando tanto haciendo fuerza lo mismo me va a pasar con el pulgar si yo el pulgar que nos pasa mucho esto aprieto el mango de la guitarra desde la digamos la articulación no desde la punta del dedo yo aprieto desde acá voy a hacer mucha más fuerza que si hiciese esto fíjense que a los guitarristas se nos va mucho se nos vencen mucho las articulaciones para atrás que eso tiene que ver con estas cuestiones entonces ahí a cuidar bastante esto no que no se me haga ahí sino que hay el dedo apoyado si tienen la uña un poquito larga acá les va a molestar ahí tenemos entonces fijarnos la postura que que apoya digamos que la guitarra no quede apoyada en la mano la palma de esta mano de la que pisa los acordes que no sobresalga el índice que no sobresalga el pulgar para que no se me torsione la muñeca y algo que es también muy importante al momento de tocar y lo voy a pensar acá con una metáfora que siempre la uso con alumnos que es pensar la mano como si fuese una pinza sobre todo el pulgar y el índice que son los que van a apretar ahí la cejilla fíjense yo esto lo voy a pensar como una pinza si yo tengo una pinza la una pinza que les habrá pasado capaz si una pinza está un poco falseada y esto aprieta y medio de costado ya no hace la fuerza necesaria que tengo que tener ya hace más o menos ya no cumple su función estrictamente fíjense ven que si yo hago esto y ya me cuesta más apretar ahí nos termina pasando el caso de que termino de tocar y me duele el índice pero me duele todo el índice desde la punta hasta acá eso es porque hice toda la fuerza de un solo lado de la mano yo tengo que hacer la fuerza repartida desde link con el índice con el pulgar si pongo ahí digamos cruzado el pulgar con el índice y el que más la va a ligar va a ser el índice que es el que aprieta con todo para que la cuerda suene entonces yo lo que voy a buscar es que queden opuestos y la cejilla anda por acá fíjense estoy acá la cejilla anda por acá el dedo pulgar tiene que andar por ahí dependiendo de cada mano es un mundo de esto puede estar un centímetro más un centímetro o menos el tema es que no nos vayamos que no se nos piante para cualquier lado eso va a hacer que puedas repartir la fuerza de los dos dedos esos son los tips digamos en cuanto a la postura de cómo tocarlo y ahora vamos a ver algo por último que es cómo practicarlo a esto nosotros al momento de practicarlo yo lo he hecho un montón de veces cuando no me salía la cejilla es poner un acorde con cejilla y estar cinco minutos tocando y tratar de aguantarlo al acorde con un rasguido y estar y estar y estar y lo que va a terminar pasando ahí es que me voy a ir cansando de manera gradual cada vez voy a tener menos fuerza y en algún momento me acalambro o me duele todo ya y no es la idea nosotros siempre la práctica la tenemos que enfocar a cómo lo tendría que utilizar tendría que utilizar esto en un caso real yo no voy a poner un acorde con cejilla y voy a tocar una canción cinco minutos sino que lo más probable es que ese acorde aparezca de manera intermitente en algunos momentos de la canción entonces yo lo que necesito es instantes ahí en el que suene bien y que después ya no no pasa nada entonces eso es lo que voy a practicar no el acorde sosteniéndolo para practicar resistencia que eso es otra cosa nosotros necesitamos ahí fuerza en el momento como más explosiva la cuestión entonces algo que me gusta hacer es lo planteo con el acorde de fa pero lo podemos hacer con cualquier acorde el acorde de fa es dedo índice cejilla en el primer casillero cuidamos ahí pulgar dice que no se me vayan muy arriba acá y mientras tanto a los demás dedos hacen dedo mayor cuerda 3 casillero 2 dedo anular cuerda 5 casillero 3 dedo meñique cuerda 4 casillero 3 de acuerdo es súper importante porque acá es fa si lo corro un casillero fa sostenido sol sol sostenido la sostenido si puedo hacer todos los acordes mayores básicamente con eso entonces teniendo en cuenta este acorde yo lo que puedo hacer para practicar esto que decíamos de manera intermitente como más explosiva es voy a dejar el acorde puesto y voy a pensar en un rasguido luego con una samba pero puede ser cualquier rasguido no voy a hacer un compás apretando y el siguiente compás voy a aflojar no voy a hacer fuerza pero no se desarma la mano queda en la misma posición pero sin hacer fuerza queda flojito esto entonces vas a hacer un compás apretando un compás descansando uno apretando uno descansando sería aprieto y aflojo aprieto y aflojo ahí voy a buscar eso que trabajarlo de manera intermitente si esto lo querés practicar un poco ya más rápido lo puedes hacer con una chacarera por ejemplo que los compases van a durar menos entonces vas a estar como lo puedo hacer como más intermitente entonces practiquen lo de esta forma y van a ver que van a lograr resultados bastante más rápido de lo que se esperaba y por último un consejo sí que esto es fundamental al momento de empezar a tocar la cejilla a muchos nos pasa que y lo veo también en alumnos y lo hablamos mucho esto de uno dice bueno la cejilla no me sale la sigo esquivando la sigo esquivando voy a tocar acordes canciones que no tengan cejilla inclusive yo hice un vídeo que se los dejo por acá en el que expliqué cómo reemplazarlo si no te sale fa no te sale si menor pero es un vídeo paliativo digamos mientras mientras vos practicas la cejilla no es para que te quedes con eso siempre es algo para salir del paso entonces muchas veces nos pasa que uno esquiva los acordes con cejilla y no los hace no los hace avanza un montón por otros lados en la guitarra pero el acorde con cejilla no lo hace esperando que en algún momento eso me va a salir bien y lo voy a poder empezar a utilizar eso no va a pasar no hay un momento en el que uno diga che ahora sí me va a salir bien la cejilla la uso sino que es totalmente al revés el proceso tenés que empezar a tocarlo al principio te va a sonar fea la cejilla todos nos ha pasado y cada tanto si uno anda con la mano cansado tocó muchos temas y cada tanto algún acorde queda y como medio mordido puede pasar es normal eso pero no va a haber un momento en el que vos digas che ahora me suena perfecto lo hago empezá a hacerlo va a sonar feo te vas a cansar un montón no vas a llegar capaz que al principio acomodar la mano pero a celos vas a venir tocando el tema y mientras venga si pasa eso no importa para practicar usalo así si tocas en vivo reemplazarlo si te da cosa reemplazarlo por algún alternativo pero practicalo así vas a ver que te va a salir mucho más rápido que si la seguís esquivando a la cejilla bien gente espero que les haya gustado el vídeo déjenme en los comentarios y dudas consultas o sugerencias también para nuevos tutoriales así de este tipo de tutoriales más hablados que me gustan también de poder hablar más cuestiones técnicas o teóricas y no se olviden si déjenme su me gusta suscríbanse al canal si no lo hicieron y síganme en mis redes sociales que estoy como arroba clases de guitarra facundo les mando un abrazo enorme gente que terminen bien este 2023 ahí medio convulsionado medio caótico que lo terminemos bien que empecemos mejor el 2024 y que tengan un buen año gente nos estamos viendo abrazo grande un abrazo grande